¡Hola chicos! El día de hoy vamos a realizar un costurero. Para eso vamos a ocupar lo siguiente. Un tarrito de papas fritas, una cartulina, un pedacito de género del que ustedes tengan de cualquier color, pegamento, un lápiz para marcar y vamos a ocupar un poquito de napa o si ustedes tienen algodón también lo podemos ocupar. Ya chicos, el primer paso va a ser forrar nuestro costurero para que no se nos vea nada aquí del envase de papas fritas. Vamos a marcar la medida en nuestra cartulina, vamos a marcar para luego cortar y forrar. Eso es lo que vamos a hacer con este tarrito. Y la tapa yo la dejé aparte porque con la napa o algodón vamos a forrar con nuestro pedacito de tela. Vamos a forrar todo y hacer una bolita, porque luego esto va a ir pegado en nuestra tapa. Ya chicos, una vez cortada la cartulina a la medida de nuestro tarrito, vamos a echarle pegamento para poder pegarla y tapar nuestro envase de papas fritas. Con mucho cuidado y que quede muy firme. Bueno, vamos a dejar nuestro tarrito ahí, que se seque. Y ahora vamos por el pedacito de napa o algodón. Como ya les había comentado, hay que formar una pelotita bien redondita y acomodarla para echarle pegamento y pegarla en nuestra tapita. Ya chicos, ya terminamos de forrar nuestro envase de papas fritas, nuestra tapita y nos quedó un lindo costurero. Vamos a proceder a guardar nuestros hilos, todo lo que tenga que ver con costura. Voy a guardar un cierre, alfileres, lo vamos a cerrar con nuestra tapita y podemos poner agujas. Con cuidado los más pequeños, con pincharse. Y así nos queda un lindo y práctico costurero. Ya niños, hemos finalizado nuestro costurero. Espero les haya gustado y nos volvemos a encontrar en otra ocasión. Un besito y cuídense. Un besito y cuídense.